Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Ximena y en el video de hoy les traigo el book haul de las vacaciones de verano desde más o menos junio hasta agosto más o menos compré muchísimos, muchísimos libros y mangas y de todo, entonces como que dije voy a hacer un book haul, el primer book haul entonces sí, voy a tratar de decírselos por orden, la verdad es que no recuerdo muy bien pero creo que van de esta manera, espero les guste el video el primer libro que me compré es el de Sputnik mi amor de Haruki Murakami, les voy a dejar una imagen por aquí en este momento no tengo el libro en mis manos porque se lo presté a una amiguita entonces aquí les dejo la imagen este libro me encantó, próximamente verán una reseña de este libro en el canal es divino, es el libro divino, divino, tal vez sea mi favorito y la verdad es que es un libro muy muy barato, me terminó saliendo como en 125, 50 pesos la verdad es que la mayoría de los libros que me compré fueron de ese precio, así que digo, hermoso ¿no? el siguiente libro que me compré fue el de Baila 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 por Haruki Murakami, este libro también ya lo leí puede que traiga una reseña, pero necesito primero leer otro libro para poder comprender unas cosas que no entendí muy bien así que puede que tarde la reseña de este libro, está muy bonito, también me costó 150 pesos más o menos, muy barato este libro también lo compré, se llama Se desnudó y dijo sí en tinta y papel es una antología de Regina Nava Bonel, Elena Lora, María Guadalupe Lucero, Rosa Isabel Barbosa e Isabel Valenzuela y todas ellas son escritoras queretanas este libro me salió en 100 pesos, es súper barato no lo he leído, como que lo quise leer un día pero no me animé pero ya pronto lo leeré y les traeré también una reseña acerca de él para que se animen a leer escritoras queretanas no sé si se acuerdan o si vieron el video de mi documento de tu vida de junio a julio cuando viajé a Cancún cuando estaba en el aeropuerto le pedí a mi papá que me compre un libro que si lo encontraba en la librería que había en el aeropuerto que me lo comprara y pues me lo compró la verdad es que no me lo quería comprar yo porque está muy caro y es este además es nuevo entonces por lo mismo es muy caro todavía no ha bajado de precio se llama El asesino en mí por Margot Harrison todavía lo estoy leyendo pero próximamente les traeré una reseña a ver qué tal me pareció está muy interesante trata de Crémen y Misterio así que ya veremos lo que me compré después en un solo día me compré este libro que es el de El amante japonés por Isabel Allende que está muy bonito tengo una reseña les voy a dejar por aquí el link para que lo vayan a ver si es que quieren está muy bonito el libro la verdad es que me encantó me salió muy barato todos los libros que compré que creo que fueron tres o fueron cuatro es que no me acuerdo si compré tres ese día o si compré cuatro pero bueno está muy bonito y me salió barato también compré el libro de El túnel de Ernesto Zabato este libro ya lo había leído pero no he leído el final cosa curiosa lo leí ya casi hace un año entonces quiero volver a leerlo para poder saber el final o sea si lo sospecho pero pues no lo leí entonces por fin lo tengo en mis manos para poderlo leer yo misma y bueno también me compré el manga de Aoharaido que es como muy girly este manga pero es hermoso es divino y yo no puedo dejar de comprar los malditos mangas de este de este pues o sea no puedo dejar de comprar los siguientes tomos no tengo el primer tomo porque cuando fui ese día no tenían el primero y luego volví a preguntar y está agotado así que y bueno de ese mismo manga son en total creo que 13 tomos yo tengo de 2 a 10 aquí están los demás que también me compré en estas vacaciones la verdad es que como están baratos como que no se me hacía feo o como que no me dolía gastar en ellos o sea era como de oh sí voy a comprarme dos y gastaba 150 entonces era como de oh sí la siguiente semana iba y gastaba 150 entonces pues sí están muy bonitos estos mangas son como como ya les dije muy girly como muy muy de chicas y se trata de una chava que estaba que se enamora de un chico en primera o secundaria pero por varias razones el chico desaparece y luego se lo vuelve a encontrar en la preparatoria y se lo vuelve a enamorar y bueno pasan un montón de cosas como uno se imagina y estoy muy enojada con los mangas pero aún así los amo porque la escritora no quiere que pase lo que yo quiero que pase no sé pero bueno están muy bonitos se los recomiendo si les gusta leer cosas como muy lindas y pues sí además las portadas están bellísimas bueno esta es la 10 esta es la 9 esta es la 8 esta es la 7 esta es la 6 esta es la 5 esta es la 4 y esta es la 3 la 2 ya se las enseñan bueno eso ha sido todo mi book haul compré varios libros nunca había comprado tantos libros además yo no compro libros a mí me los regalan o simplemente los veo en electrónico o yo que sé entonces este verano fue de mucha inversión en libros entonces pues sí bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado y si es así no olviden darle me gusta suscribirte a mi canal para que no te pierdas ni uno solo de mis videos y para que puedas unirte a esta bella familia también no olvides seguirme en mis redes sociales que te vas a dejar aquí al ladito y en la cajita de descripciones para que puedas contactarme y te enteres de lo que está pasando en esos días que no estoy grabando eso ha sido todo nos vemos en el próximo video chao chao Gracias.